Quisiera saber Saber si aún me quieres Saber si aún me extrañas Para volver contigo Estoy tan sola y triste Cansada de extrañarte Cansada de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida Cansada, sola y triste Y aquí en mi sufrimiento Te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida Cansada, triste y sola Y aquí en mi sufrimiento Te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera 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 Y comenzar de nuevo aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida, la vida otra vez ¡Bravo! 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 ¡Bravo, manita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias por regalarme!